Música Hoy estamos haciendo la presentación de esta propuesta que tenemos nosotros de traer el trasmetro hasta nuestro municipio desde la exposición hacia el lugar donde nos encontramos aquí en el Monumento a Juárez donde son cerca de 17 kilómetros los que son la distancia ¿Por qué estamos presentando esta propuesta? Como bien lo decía ahorita el candidato al Senado porque la gente de Juárez tiene que tomar alrededor de mínimo de 2 a 4 camiones al día para poder trasladarse al lugar de trabajo cuando los jóvenes tienen que trasladarse a algún lugar de estudio y la verdad es que es una situación muy difícil para todos ellos y lo que implica la situación económica en los bolsillos de todos y cada uno de los juarenses por eso estamos ahorita proponiendo el traer el trasmetro hacia nuestro municipio vuelvo a repetir son cerca de 17 kilómetros todo por la carretera de Reynosa hasta el lugar donde nos encontramos con esto vamos también a aliviar el tráfico y la movilidad de nuestro municipio tenemos alrededor de 565 unidades de transporte en la hora pico de 6 y media de la mañana a 9 de la mañana y de igual forma de 5 y media de la tarde a 8 y media de la noche que es cuando ya la gente regresa de sus labores o de los estudios muchos de los jóvenes con esto pretendemos aliviar esa situación ya casi 500 mil habitantes en Juárez con esto aliviamos a más de 250 mil personas que en verdad requieren de este tipo de transporte mejorado un tipo de proyectos que sin duda, que sin duda Heriberto van a resolver realmente un problema que la gente está diciendo que es importante para ellos porque los tiempos de la movilidad que tienen para poder ir y venir a sus trabajos y a las escuelas pues son muy importantes porque si lo reducen podrán tener más tiempo con su familia pero también como tú lo has mencionado los costos realmente del transporte despegan muchísimo a las familias realmente aquí de Juárez y una gente como tú que conoce el sentimiento de la gente de Juárez que sabes lo que la gente de Juárez quiere pues definitivamente que tienes obviamente todo el apoyo del equipo de PRI en esta primera etapa lo decía precisamente Heriberto pues es a través del Transmetro y ese tipo de mecanismos nuevos realmente y más económicos de transporte pues es un impacto de más de 250 mil yo había escuchado por ahí que hasta 300 mil bueno pues es importante que se impacte al mayor número de personas aquí en Juárez que es lo que pretende Heriberto pero también ya lo platicamos en privado yo creo que Juárez ya tiene que tener su metro aquí para poder ir y venir y yo creo que sería la siguiente etapa después de resolver el problema de Apodaca nosotros estaremos muy pendientes Marta para poder ayudar a tanto Heriberto como a otros alcaldes del área metropolitana de acuerdo a resolver los problemas de su municipio a partir de que iniciemos nuestra administración vuelvo a reiterar ya existen los proyectos ejecutivos ya existe todo es rápidamente nosotros ir a hacer lo propio en México como viene a decir ahorita el candidato del Senado registrar este proyecto ante la Secretaría de Hacienda y con el impulso de la Cámara Federal aquí por nuestro amigo y por el Senado por Marta, por nuestro amigo Jorge Mendoza vamos a aplicarnos desde inmediatamente estoy hablando desde el primer día de mi gestión nuevamente ahí estaremos trabajando es un proyecto que está aproximadamente lo largo de la obra pudiera durar aproximadamente 6 o 7 meses se está contemplando todo desde un principio desde la exposición hasta acá inclusive ya había trazos, diseños y todo ya está, el Estado lo tiene también entonces es un proyecto que es viable traer para acá el Transmetro necesitamos que todos los ciudadanos de Juárez se beneficien, más de 250 mil ciudadanos se van a beneficiar y necesitamos buscar una mejor calidad de vida para todos los que usan el transporte urbano nosotros estamos muy comprometidos para que sea el transporte de mejor calidad y también que utilicen energías limpias evitaría esta situación y sobre todo conectaría a las personas que no tienen cómo transportarse y más con mejores costos pero también decirles que en el Senado de la República nosotros vamos a gestionar para que el Transmetro se venga para acá pero tenemos que estar de la mano con Carlos Varona que él va a ser el próximo diputado federal que ellos son los que etiquetan también un presupuesto para acá, para Juárez proyecto específico del candidato alcalde que en este caso Heriberto Treviño va a repetir como alcalde porque así lo quiere la gente y la gente de Juárez y lo apoyaremos 100% junto con Jorge Mendoza para que sea una realidad y los juarenses puedan beneficiarse puedan ahorrar dinero, tiempo en fin, decirles a los amigos de Juárez que hoy muy contentos con este anuncio de este gran proyecto al que nos sumamos Jorge Mendoza, Heriberto Treviño y un servidor como su próximo diputado federal Dios primero y haremos hasta lo imposible para bajar los recursos que se necesiten y que la gente de Juárez salga beneficiada con este tema del Transmetro de transporte y de movilidad que hace tanta falta para la gente de este municipio